Esta obra que hoy estamos inaugurando es un ejemplo que los direitos del SENA se han cuidado sagradamente, que no ha habido en este gobierno ningún detrimento patrimonial por parte del SENA. Ningún proceso contractual y ninguna obra está en este momento cuestionada judicialmente. Cada sede, ustedes lo están viendo, esta es una de ellas, es mejor que cualquier universidad. En la otra parte donde estábamos no había tanta oportunidad, pero ahorita a nivel tecnológico nos vamos a beneficiar más, tanto con los computadores, la gente por ejemplo de soldadura, mecánica, van a tener como un espacio más allegado a la realidad en lo que van a estudiar. Pues la verdad toda la comunidad quilichagüeña y la comunidad nortecaucana, incluyendo los mismos empresarios, aprendices, instructores, personal administrativo, con gran beneplácito, porque es el fortalecimiento, es un sueño que traíamos desde hace mucho tiempo y que hoy vemos convertido en toda una realidad. El SENA cumplió ayer 61 años. El regalo de cumpleaños de esos 61 años se lo dio la Contraloría, que por primera vez en 10 años feneció las cuentas. Eso nunca había pasado porque las encontró totalmente transparentes. Esta obra es producto de lo que se denomina un contrato plan, donde hay el aporte de la alcaldía que colocó este hermoso lotes, que tiene un valor de 1.500 millones. El gobierno nacional a través de recursos de empranación nacional, 8 mil millones. La inversión del SENA es de 17 mil millones, que incluye los 7 mil millones que vale la dotación de toda esta tecnología para el bien de este departamento. De manera que hoy significa esto la posibilidad de formación pertinente, de formación con calidad y de la formación que la región necesita para seguir creciendo, no solamente el sector empresarial, sino la región en su totalidad. Aquellos que acusaron al SENA, aquellos que dijeron el SENA se volvió una entidad corrupta o es una entidad corrupta. Si estos pronunciamientos de las autoridades que se han hecho públicos son evidentes, pues entonces que también sean evidentes que los periodistas y las personas que señalan al SENA reconozcan que ahí no hubo ningún tipo de mal manejo, ni hubo ningún tipo de corrupción. Con esto el SENA está demostrando que somos la entidad más querida por los colombianos y que hay unos recursos públicos bien invertidos. Cuando las cosas se hacen bien, los resultados se ven. Y si hay una institución que esté dando buenos resultados, es el SENA.